Vale, que sí, que somos muy de pop, eso no lo podemos negar, pero son 50 años y nos gustan muchos estilos de música y muchos estilos de música han tenido cabida en nuestro número uno, ¿que no nos crees? Bueno, a mí esta desconfianza de que no me creas así de principio me duele, pero no voy a decir nada. ¡Atentos! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto no ha pasado, ¿vale? Coyote Dax no pasó, corramos un tupido velo y dejamos el country aún en pendiente como número uno de la lista. ¡Qué año más duro! Si nos ha pasado alguno que tú recuerdes, venga hombre, no te quedes callado, no te lo guardes para ti. Y celebra con nosotros los 50 de los 40. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!